El rey Juan Carlos sí abandona el hospital Los 100 metros no sé si los correré. Con una sonrisa en el rostro y evidente alegría, el rey Juan Carlos sí atendía a los medios de comunicación, a su salida del hospital universitario Sanitas La Moraleja. ¿Qué es el rey Juan Carlos? El rey Juan Carlos sí debía someterse a la sustitución de la prótesis que tiene incorporada en su rodilla derecha. La primera intervención se la realizó el 3 de junio de 2011. El centro hospitalario afirmó que la operación se desarrolló con total normalidad, obteniendo un resultado plenamente satisfactorio. Los 90 minutos que duró la intervención y las 24 horas que se mantuvo en la unidad de cuidados intensivos estuvieron dentro del marco previsto. El rey Juan Carlos sí se vio obligado a regresar al quirófano, prácticamente cinco años después. En noviembre de 2013 se sometió a su última operación, relacionada con problemas de cadera. Sin embargo, en ese momento, el monarca tuvo que ser intervenido tres veces en un año. Inicialmente, a finales de 2012, llegó la primera operación. En esa, se le colocó una prótesis de cadera, como medida para minimizar el deterioro provocado por la artrosis. Sin embargo, una infección postoperatoria le hizo someterse a dos intervenciones más, realizadas en septiembre y noviembre de 2013. Con esta operación, el rey Juan Carlos sí acumula hasta 14 operaciones. La primera, en 1954, vino como consecuencia de una apendicitis. Sin embargo, el periodo más crítico fue a partir de 2010, donde en los últimos ocho años ha tenido que someterse a nueve intervenciones.